Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar o cómo poner y quitar el porcentaje de batería de tu celular Xiaomi Poco M4, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración, iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de pantalla. Aquí dentro de pantalla iremos hacia abajo del todo y le daremos clic en centro de control y barra de estado, ok? Le damos un clic ahí, aquí ahora vamos a venir aquí abajo en indicador de batería, le vamos a darle clic, vale? Y normalmente el de vosotros estará seleccionado este de aquí, vale? Estos dos son porcentaje de batería para poner, vale? Lo que pasa es que el que viene por defecto es este de aquí que casi no se ve nada, que está seleccionado este. Si queréis poner este, se ve mucho mejor el porcentaje de batería. Pero si queréis quitar el porcentaje de batería, le dais clic aquí y le dais aquí en esta opción. Así no se podrá ver el porcentaje de batería, ok? Entonces, bueno chavales, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.